Buenas noches, bienvenidos a... ¿Cómo coño? Ah, sí, Eugen Chronicles 100 Heroes, señoras y señores. El número no me acuerdo, así que vamos a evitar decirlo hoy. Respecto a lo de ayer, conseguí entender cómo coño funcionaban los fondos. Si no sé entender cómo acaban de generarse del todo, entiendo que es recogiendo materiales, pero hice la renovación de la casa de comercio. Si os quedáis cortos de fondos, simplemente lo que hay que hacer es ir al piso de abajo, donde está lo del almacenaje, y el pago este, que con gafas, el que tiene como pinta de medio inventor, pero no es inventor, a ese le puedes vender materiales, que te da fondos para el cuartel. Así que en principio tendríamos la capacidad de leer a la mejorada, la tienda de herramientas creada, construimos también la tienda de armaduras y renovamos la casa del comercio. Ahora, no sé dónde está la tienda de armaduras. Entiendo que debe estar en algún lado, pero dónde no lo sé exactamente. Eso es un problema. Y a mí me gustaría ver qué venden esta gente. Porque claro, ya que les he pagado un puto edificio, pues oye, qué menos, ¿sabes? Que me ofrezcan cosas. Y encima seguro que me querrán cobrar los hijos de puta. Aquí el que no corre o vuela en este juego. ¿Usted vende cosas? No puedo ni acercarme a esta gente, es increíble. Y dentro no está, dentro del edificio. Eso desde luego. ¿Qué es esto? Un carro con cosas. Así, un poco genérica la descripción. Solamente un poquito. No sé dónde está la tienda de armaduras. Es que tendría que aparecerme en el mapa, pero es que no aparece. Aparece como que está en el cuartel, pero yo no la he visto. O estoy ciego o no la veo. Eso desde luego. Y aquí no puede estar, porque aquí está la granjita. De hecho, vamos a hablar, a ver si nos dicen algo. Ya que ha pasado tiempo, desde la última vez que hablamos con esta gente. ¿Dónde he dejado todas mis herramientas de agricultura? Realmente esto va a producir de manera pasiva y ya está. Voy a mirar por última vez dentro del palacio. Y si no, continuamos con la historia, vamos. Tampoco me va a complicar la existencia. ¿Vale? Es que es raro, ¿no? Que es que... No sé si es que ese es el icono de... Que es como que... ¿Icono de realidad? Hay alguien en la calle gritando, por cierto. Y es que este barro es increíble. Es para construir... No te imagino, ahora está detrás de una de estas puertas. Y yo... Ok. Vamos, me cago en todo lo cagable. ¿Cómo puedo estar detrás de todas estas mierdas? Al menos que haya algo que lo señalice, ¿no? Yo creo que no va a estar aquí. Sí, en fin. Vámonos... Vámonos. Temos que salir. Primero, importante para activar la historia. Los dejé a todos perfectos, ¿no? Sí, vale, genial. Pues, en este caso, vamos por abajo. Y si no, supongo que visitaremos alguna población nueva. Ahí mismo puedo comprar equipamiento y ya está. No es algo extremadamente prioritario ahora mismo. Tengo la pantalla hasta torcida, por cierto. Podré sacarlo un pelín más. Que sin ello aparece en cámara. Vale. Pues vámonos. Uy, coño, es verdad. Que tiene el balconcito este. Vale, para el sur. Salimos. Cuidado con los escombros estos. ¿Usted quién es? ¿Quién es usted? ¿Qué me quiere vender, señor? Este pavo me va a dar los logros para el juego. Gracias. Guau. Me da una medalla. Ok. Ahora, por favor de la sociedad, voy a abrir una oficina de oficina justo aquí, en la ciudad. Así que, si lo logras, no olvides de parar y recibir. ¿Pero dónde va a abrir este señor, la sucursal? ¿Pero yo no le he dado permiso, señor? ¿Dónde va a abrir una sucursal? No entiendo nada. Extremadamente rándomelo de este señor. ¿Para qué sirve la medalla? Confiere una gran sensación de fuerza al portador. Otras. Eh... Sí, 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 sí. A ver, Francesca. Vas a perder 15 MPs, pero... Bueno, se la ponemos igual mejor a Lian Sí, se la vamos a poner mejor a Lian Yo creo Y el emblema del crecimiento Pues De momento que lo tenga Sabine Mientras que lo tenga Lian en el equipo Me sirve Vale La verdad que hemos hecho lo de la medalla Me salta aquí Vale, pues no vamos a ir a la aldea Vamos a ir primero Hacia atrás O sea, tenemos que ir al pozo Si os acordáis El pozo estaba dentro del castillo con la tontería Es lo que me costó encontrar el puto pozo Bueno Pues ya está Bien Nice Explotó la Switch No entiendo, no está caliente Simplemente ha dicho Pues hasta luego Y se ha ido Y se ha ido Fantástico Pues nada, vamos a ir rápido Hablamos con Grum Volvemos Y ya está Y ya está Me encanta lo de la Switch En cualquier momento puedo decir Hasta luego Y se la baila Y se la baila No se arrepiente la hija de puta Es increíble Continuar Continuar Oh, bueno Espérate Igual tengo una carga rápida Hecha ahí Tengo una carga rápida Esto, gordas, del 23 de agosto A ver One moment Please Que coño ¿Me lo juego ya en autoguarda? ¿Cómo va esto? Dime por Dios Que guarde la partida Vale, si después de haber renovado la casa de comercio Menos mal Ok Se me habrá bugado el juego Recordemos que En la batallita esta Contra Contra el señor pinchitos No veas La que liamos En un momento Le cuesta, le cuesta Vale Aquí mismo es la ciudad Pero tampoco me dice Donde exactamente No sé Nos lo encontraremos Pero en algún momento Luego se me olvidará Se me olvidará Donde está Y así Constantemente Vale Me suelta el evento Automáticamente Después de esto Ok Que cosa más rara Vale, el problema es Que tengo que acordarme Donde estaba El pozo en sí O sea, estaba en el cementerio del palacio Pero no me acuerdo Donde estaba la entrada Del cementerio del palacio Y que Una cosa Es interesante Saber ¿Sabe usted? A ver Aquí no era Porque por aquí Sí que hemos pasado antes Era aquí Puede ser A lo mejor Justo todo de frente Ah, míralo Sí Y para entrar Aquí está Perfecto Lo tenemos Más ahora no vamos a tener Mucho problema Así que fantástico Vale Vamos a ir al condado De Grum De acuerdo Vamos a dar unas cuantas vueltas Porque tengo más personajes Aquí para reclutar Voy a guardar la partida También Por si acaso Explota Dios No lo quiero Porque Madre mía Y eso Vale Pues ahora vamos por aquí Y así tenemos Todo más rápido Y vamos a visitar Porque hay cositas opcionales Que podemos hacer Y reclutar más gente Os acordáis La primera vez Que se me hizo súper largo La parte de las minas De tanta vuelta Al final No veas Vale Es verdad Que es por aquí Definitivamente Es lo que dije En su momento Deberían poner Alguna manera Porque parece ser Que por aquí Solamente Se puede acceder Al condado de Werner A través del Del pozo Y es como que A ver ¿Qué os costaría Poner una opción De entrar O salir Por el otro lado Y ya está No pido más ¿Sabes? Pero vale Un punto de experiencia Increíble Increíble Lo conseguimos Maravilloso Creo que conseguí ya Todos los peces Puede ser Alguien por aquí ¿Verdad? Sí Perfecto Ah La puñetera Vagoneta 10 de piedra Al menos conseguimos Materiales Lo cual eso Se transfiere Luego Si no me muero En dinero Ok Vámonos Condado de Grum De acuerdo Entonces Vamos a tener que ir Primero a la aldea De Werner Que se puede Sería Esta Vamos Esta es La Altber No Es la de arriba Del todo A lo mejor Sinceramente Es que No me acuerdo Había un mapa General Puede ser Mundo Es la que está Al norte O sea Es esa de ahí Si no es esta de ahí Pues ya no sé Cuál puede ser Vale Bueno Es la del bazar O no es la del bazar Si es la del bazar Vale Podemos subir hasta Hasta la tienda roja Esta que hay aquí Y luego ir Hacia la izquierda Subimos las escaleras Llegamos a la granja Que hay al fondo Y aquí Tenemos A este señor Que claramente Para nada Destaca Como te gusta comer Se ve contento Se ve esa note Son rábanos Por cierto Todo esto Nos va a ayudar En la granja Este señor Amiguitos vegetales Crecer grandes Y fuertes Fantástico Que bonito Que agricultural Todo ¿Por qué comes tierra Pieter? Yo creo que da igual ¿No? Que poético Lo vamos a decir Increíble Me la pego Por favor Unete Sí Venga Se envió a lo comiéndose Una Y una Carrota Una zanahoria Genial Vale Temos que ir al condado Darenside Si os acordáis Esa era a través Del fuerte Como que había Una pequeña muralla Una pequeña muralla ¿Sabes? Un murallón Que había que atravesarlo Esto va Ahí Concretamente Vamos por ahí Sigamos Porque supuestamente Nosotros Somos Como proscritos De la ley Para esta gente Pero se la pelan Completamente ¿Sabes? Es increíble Bueno Porque aquí Sí que lo han diseñado Bien Yo le he dado Solamente para adelante En todo momento Y el personaje Va para adelante Aunque cambie la cámara Reconoce Como que tiene que ir Para adelante Aunque hay un cambio De cámara Es decir Es falso Realmente No cambia La orientación Hasta que tú No lo actualices Vale Pero aquí Ah vale Sí Ok Me acuerdo Vale Sí, sí, sí Es aquí entonces ¿En serio? Vale Que le metan Una hostia Y ya está Tampoco Es tan complicado Prefiero no gastar SPS Y ya está Al menos que me pueden Dar una yerbita Igual Que me pueda servir Por si acaso No sé A ver A ver No me han dado nada Pero bueno Vale Pues ahora Inside Cruzamos Cruzamos el puente Y vamos a la izquierda Del establo Bajamos las escaleras Y tenemos que Contarnos A Glenn Un chico Con el pelo rosa Y una bandana verde Aquí está Una verde Es azul Vale Es mini juego Verdad Realmente es gente Que habla british Pero un montón De acentos Juegos de ciego Mis pinitos Venga un strip poker Cada jugador Juega sus cartas En uno de los Tres campos de batalla Que elija Cada campo de batalla Obtiene poder Según los valores De las cartas Y sus habilidades Cada campo de batalla Tenga Cuando cada campo de batalla Tenga tres cartas En él El que tenga más poder Gana Las cartas Activan habilidades Si se cumplen Las condiciones Aumentando su poder O los puntos Del campo de batalla Las manos se forman Cuando tres cartas De un campo de batalla Forman una secuencia Las manos son pareja Escalera Color Y escalera de color Y tienen distintas Bonificaciones Cada victoria En un campo de batalla Le otorga al ganador Puntos en zona PZ Según el campo Y puntos de campo Según las cartas La suma de ambos Indican los puntos de victoria Quien tenga más puntos de victoria Gana el duelo Vale Vamos a tener que pegarnos Con más gente Cuando las cartas Verdad No me digas más You're on Let the duel begin My turn Beat this Yeah Card of destiny I'll choose you Yeah O sea, descarto una y coloco otra. La pregunta es, ¿hay dieces? Voy a quitar el 1. Mira, tengo color. Lo podemos poner aquí al menos. O sea, aquí va a haber unas cartas que te cagas, ¿verdad? Más adelante. ¡Cord of Destiny! Voy a quitar el 5. No me saldrá un 7. Vamos a descartar el 1. Claramente prefiero meter el 6 aquí. Me voy a quitar el 2, supongo. Gracias. Escalera. Descartaré este. ¿Cuántas azules tengo? Tengo suficiente para hacer color. Gano yo. ¡Ja, ja! Sí, jódete, puto. ¿Pero esto qué hace? ¿Pero esto qué hace? ¿Pero esto qué hace? ¿Pero esto qué hace? O sea, no tengo ni idea de lo que hace. ¿Gano yo? O sea, que ya he ganado. Claro, si ganas 2, ya está. Pero no puedo perder. Ah, bueno, es verdad que luego están los puntos totales. Mierda, me he equivocado. Vale, eso supongo que hay rojo, amarillo, azul y verde. Vamos a meter pareja y ya está. Vaya. Pues en total, gano yo. Hombre. Hombre, que gano yo. Has explotado la consola otra vez. Tengo que volver a reiniciar la partida. Oh, no. Has perdido. Este que va a ser luchador, apoyo, va a montar una tienda de cartas. Ok, pues gracias, Glenn. I'm always happy to have more comrades. Fantástico. Duelista. Glenn. So, do you like fight using the cards of shurikens or something? ¿Qué pasa si no para jugar? We'll teach everyone in that town of yours how to play. We'll boost morale. Probably give you a stronger army in the long run. Anda. Chávez, nos va a subir la moral. Ok, pues vamos a volver ahora de la ciudad de la que nos echaron. La ciudad del puente bugueado, según lo que pensaba yo que era la música, que luego al final no era. Tuvo gracia en ese momento. Digo, no puede ser que sea porque la música, no sé qué. Y yo lo estuviese respondiendo bien y no pudiese reaccionar correctamente. Bueno, realmente nunca lo sabremos, pero efectivamente algo raro había. Vamos a volver a Eldvice. Eldvice, creo que se pronunciaba, no me acuerdo muy bien. A Eldvice. A ver. Y aquí empezamos también con los Beyblades, por cierto. Otro minijuego en este caso, porque... Minijuegos de pesca, minijuego de cocina, minijuego de los Beyblades estos. Minijuego de cartas. Supongo que habrá un montón de cartas distintas. Bueno, a ver, tampoco creo que un montón, porque... Si no, pues igual me pego un tiro. Pero hay uno, bueno, a mí. La verdad es que por aquí no se podía acceder. Me cago en la... El camino más corto sería coger el puentecito. Claramente hay una puerta por la que podría acceder, pero no. El juego dice que me como una mierda. Vamos a huir directamente, porque es que me parece una tontería. A no ser que haya un cofre, que no lo hay, nos vamos. No hace falta que nos peguen. Vamos a perder tiempo por un punto de experiencia. No me compensa, claramente. Por cierto, importante... Hoy es el último directo de la semana. O no sé si mañana o si habrá directo, no estoy muy seguro. Pero desde luego, el sábado y el domingo no va a haber directo. Claro, porque no voy a estar aquí en casa. Me voy de boda a hacer lo que la gente hace en las bodas. Lo que es beber, liarla... Y cuando tiren el ramo, intentaré cogerlo y meteré codazos a quien haga falta, porque me hace gracia. Es mi primerita boda y yo quiero el ramo. A ver... Vamos a la izquierda entonces. Y tiene que saltarnos un evento en principio de unos niños que están jugando a la piaunza. ¿Por qué será aquí en la plaza? Ah, míralo. Madre mía. Los niños, ¿sabes? Ah, 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 ah. Estaba patético. ¿Pues pensabas que me podías golpear con esa pobreza, chica? No. Si quieres la reventa, mejor te vas a ir bien. No que nunca tengas las habilidades. Mano, estoy tan patético. Venga en paz, Absoluto Zero. ¿Qué es eso? Begoma Vamos a jugar a la peonza Tremendo Beyblade Si quieres girar con nosotros Puede ser Doctor Spin Te dejas el ¿Cómo se llame? Ah, ha desaparecido Vale Ahora hay que ir a la casa que está más a la derecha O sea, la casa que está más a la zona de la derecha O sea, que es la otra parte En esa casa ya entramos en su momento Pero claro, no nos decía nada Así relativo Porque obviamente la questline esta no estaba abierta O sea, que es esta de aquí A ver, ahora no me acuerdo Lo es solo hacer Lo demás es que no menos que un desguido de poderes humanos No hay que ir a la parte de Cuando viras una capa Son movimientos inexplicables a la manifestación de la propiedad de la coja de la coja de la cinta Está diciendo que sí tengo una peonza, Marell, más valiente. Increíble, este señor tiene un problema con las peonzas. Marell, muchas gracias, que fuese una de foo, una de agua y otra de planta. Ya, ya, relájate. Uy, la peonza de fuego. No se lo ha pensado. Sí, vamos a prenderte fuego, señor. Caja de veigoma. La pregunta es, ¿yo puedo abrir esa caja dorada ahí al fondo? Primero, debes dar a tu nuevo partner un nombre. Un nombre, ¿eh? Vamos con... ¡Volagine de paz! ¡Muy bien! Ahora, para... Compañero buscador de almas, ¿pero esto qué es? Un Shonen, ¿verdad? Están locos por las putas peonzas, ¿eh? Tal como dicte mi corazón. A ver, a ver, a ver quién la tiene más grande. Y la peonza también. Yo no me doy cuenta, el rey de este habla con acento americano. Es increíble. ¡No pega nada! Madre mía. En una batalla de veigomas normal, elegirás 3 veigomas antes de comenzar y después las usarás de una en una para pelear. Ganarás si tu oponente deja de girar o se salen los límites. El mejor de 3 rondas gana el duelo de veigomas. El medidor de potencia se carga a lo largo de una ronda. Cuando esté lleno, pulsa A para activar las habilidades especiales del veigoma. Uso el potenciador en el momento... Justo para hacerte con la victoria. Algunos enemigos dejarán caer veigomas cuando los derrotes. Puede que un experto pueda decirte cuáles. Ah, mira, pues aquí ya tenemos uno. La planta esta nos suelta un veigoma. Habrá que conseguirlos todos para desbloquear a algún personaje o algo así. Es que me lo veo venir. Por todo el mundo hay entrenados de veigomas a los que desafiar a duelos de veigomas. Intenta derrotar a los ataos para convertirte en el mejor entrenador de todos. Ok. Me cago, los suelto. Vamos a perder, ¿verdad? Madre mía. Madre mía, por un píxel, chaval. ¡Increíble! ¡Puedo haber descalculado! No hay manera. ¿Me perdí? Mis calculaciones deberían haber salido. Nunca voy a averiguar Zero a este momento. ¡Reed! ¿Aún estás tomando tus primeros pasos como un espinadero? No, mira, tú te vienes conmigo. ¿Qué se ha ido? Estás loco, señor. Está loquísimo. Vale, creo que puedo abrir la caja. Ah, no me deja. Ah, no, coño, que puedo pasar por aquí. Ah, mira, libro viejo, capítulo 20. Fantástico. Y ya está. O sea, supongo que más adelante ya nos encontraremos el chico este, ¿no? Vale, pues vamos para la aldea Kishi. No hay nada más que hacer. En principio... O sea, hemos reclutado el señor este granjero que come tierra y zanahorias. Hemos aprendido a jugar a las cartas, a los Beyblades. Y ya. Eh, no, por aquí. Me he equivocado. Ok, no está mal. Vaya, me atacan por el camino y todo. Dejemos de huir. No creo, ¿no? Que sea necesario conseguir todos los Beyblades. Es que eso... Puede ser una putada. Tienes que dar un montón de vueltas. A ver... Por historia y tal, entiendo que ahora los irás consiguiendo, pero... A ver... En principio, la aldea Kishi... Eh... Es... La... Terce... La aldea Altvern. Otra vez me he vuelto a confundir. No lo puedo creer. Posiblemente. Ah, la aldea Kishiri. Claro que esta estaba a través de... El... La mierda esta del bosque. O lo que sea, que no me acuerdo que coña era. Ya. Ya, 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 ya. ¿Verdad? Efectivamente. Ok. Recordado, señores y señores. Ya está. Camino a las montañas. Vamos a ponerlo en auto. Si tenemos suerte igual nos... Nos suelta un Beyblade. Como tengo uno. Ya. As, ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. 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 No parando de aparecer pollos. Es verdad que recuerdo. Voy a guardar por si a que se explote el juego. Gracias. Ah, mira, he hecho un auto guardado al menos. Not bad. Gracias. Te doy en cuenta que es un remake. Tendría que haberle puesto una opción para hacer el combate más rápido y otra para que no te salgan enemigos. Directamente. Mira, no hay hierba curativa. Son 45 puntos de vida. Vale. Oh, carne. Es verdad. Bueno, comida. Vamos a huir directamente porque... Es tontería. Y aquí es... Vale, seguimos por arriba. Porque sí que había otros que sí estaban carne directamente. No comida, carne. Y luego estaba la garganta de piedra roja esa que luego ve como huesos y eso estaba en piel por algún motivo. Huid, pollos. Por favor, huyan. Van a tener un día más de vida. Felicidades. Que con la tontería no veas si es larguito el camino de tanta S, tanta S. No podían haber hecho... un caminito normal y corriente. No, no, no. Una línea. Con un puente entre medias. No. O sea, que han hecho dos puñeteras serpientes dándose un besito. Voy a coger la comida que hay aquí. No sé si he comido carne. Pero os recuerdo que aquí había algo en la esquina. Que tampoco me voy a desviar mucho para cogerlo. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Ves eso? ¡Mágica! Solo con la magia puede una persona enfocarse la energía destructiva en... No me espera a encontrar a nadie aquí. ¡Qué prodigios de magia! Puntos musculares para cumplir mis requisitos. Puntos de músculo y es un mago, ¿sabes? que hace magia pegando hostias con una vara. Increíble. No puedo ir, ¿en serio? Compos, para esto no me pongas nada. con... Tete-te-te-te-te-te-te. Bueno, el problema es que luego hay que... Volver. Déjenme, por favor ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Voy a guardar No voy a ser que todavía Explote la consola Y te haga que volver a hacer todo el camino Es completamente innecesario Que te hagan recobrir todo esto Igual que la mina No tiene sentido Vale Lo tengo Es esto de aquí, ¿verdad? O sea, es que no hay otra cosa Sí Vale Bienvenidas a la aldea Con las placas solares estas Ahora sí, la tercera casa Uno, dos, tres Vale La vista Por Dios Se va girando la cámara Y hace cosas súper raras ahí Uno Es esta, ¿no? Sí Hola, Noah ¿Cuánto hace que no tomas un batido de fresa? Básicamente es para conseguir la receta Todo un trago Como un campeón Cada vez te vas Más tiempo de la aldea Así que creo que deberías llevarte esto Receta al batido de fresa Fresas y leche Ya está Así puedes recordar Los sabores de tu hogar Estés donde estés A tomar por culo Ya tenemos la receta al batido de fresa Y así no tenemos que volver De acuerdo Ahora sí Otra vez para atrás Y claro Estos juegos Los JRPG antiguos Lo que te hacían es Dar muchas vueltas Para que el juego se hiciese Más largo Y así Pues te duraba más horas Que realmente es una tontería Como una casa Pero Es lo que hay Ahora pues claro Tienes viaje rápido No sé qué Pero aquí No puedes ni saltarte Una zona Básicamente Hay que hacer Todo el camino Ay ¿Qué le vamos a hacer? Y encima Con pollos Atacando Porque en ningún momento Es que no hemos desblocado Ni TP rápidas Pero viendo el mapa Lo grande que es Digo yo Que en algún momento Deberemos tener Algún tipo de TP Es que los TP No se inventaron Hasta Hasta más adelante La industria De los videojuegos Me ha resultado muy extraño Que no había todavía Ningún TP Vamos por el cuellito No Todavía no Ahora vamos a ir Ahora por la derecha Venga Entonces hemos ido Por la parte de la izquierda Vamos a ir ahora Por la parte de la derecha Aquí había algo también ¿No? Puede ser Justo ahí En el Sí Aquí ¿Este era carne? No Más comida ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Ok A ver Vale Ya estamos en la cabeza Esto tenía que haber hecho algo Tenían que haber hecho algo Porque No puede ser Que me hagan Tardar Es que No es que se tarde Más un minuto ¿Sabes? Que se tardan Dos o tres minutos En dar la vuelta El pollo No voy a ver Superpoblación de pollos Después de la que liamos aquí Me lo llevo Gracias Tres pollos Es por aquí ¿No? Sí Vamos a guardar Por si acaso Explote el juego Porque hoy es el día Claro Es el día Eh Genial Ahora Importante Tengo que volver Al castillo Hay que meterse Otra vez En la mina La mina Sí La mina Son tres habitaciones Pero es Súper rápido No hay problema Ninguno Por aquí Piedra Piedra Esto era A la derecha Vale Mierda Tiene una caída Fotograbas Un 0,1% Ojito Ojito Con eso Tengo que echarle un vistazo 173 fotogramas Hemos perdido El tiempo que no No tiene una pérdida De fotogramas En directo Vale ¿Esto era mena O piedra? Mena Llegamos a las profundidades Con esto Y podemos salir Rápidamente Genial Vale Pues ya estamos aquí Nos queda con nuestra bolsa De materiales Y directamente Vamos a aprovechar Y vamos a construir La granja Para que nos ayude Hombre Willy Pensábamos que habías muerto La verdad Efectivamente Ayer estaba hablando con él Y él le decía A ver si sabía algo de ti Yo pensaba que habías muerto El color pelirrojo A ver Te necesito fondos del cuartel No tengo tantos fondos Es esto de aquí ¿No? Sí Erige una granja Te permite cosechar Comidas Y hortalizas Genial Es el afaco Estoy muerto Después de fallar ¿Cuántos? 9x4 36 Se lo digo No, no, no Favos Medio hora después Cargaré el juego ¿Qué te cuentas? No tienes ningún chisme Por ahí Suelto Contar Usted siempre tiene algún chisme Pero no Increíble Vale Necesito construir la tienda de cartas Pero claro Hemos dicho que de momento Tienda de cartas Abre una tienda de cartas A la primera planta Torbo una fachafastosa A la casa de comercio Cuestro una casa de comercio Esto es una tienda de herramientas Que esto es básicamente Medicina Una tienda de herramientas La segunda planta De la casa de comercio Ojo Que te dice ¿Dónde está? Instrucción de restaurante Sí Necesito 2.880 fondos ¿Eh? ¿Es esto? ¿Cómo? Es que sigo Manteniendo mi relación Con un doctor Ah, mira Tiene que cuidarme Si efectivamente Por si te pones malo Que te ponga la inyección A ver ¿Qué tenemos para vender? Tenemos un montón de comida Vale Pues ya está Sí Efectivamente Vale Vale Me he quedado corto Por seis fondos No me lo puedo creer ¿Y yo qué tal? Pues como ves Hemos cambiado de casa Me he comido una mudanza El fin de Tengo una boda Se van a terminar Las vacaciones Así que Me quiero morir Y ahí estamos Casi parecía Es más chiquitita Esta habitación Pero bueno Hombre Si Si Mau Viva Esta es la casa De Mau Me he mudado yo A la casa De Mau Ya que había Una habitación Libre Pues Ya me la quedo yo Es muy primerita A la que voy a ir La idea es Intentar coger el ramo Vamos 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 Ah, no me llevo a su casa No me digas que está casado Y con hijos Mira, pues ya tenemos la tienda de cartas Voy a comprar paquetes de cartas Que sepa no, bien Una relación muy sana Vale, pues Esto por aquí En principio Estaría todo Mira, Ellie me está escribiendo Increíble A ver si viene Pero le dije que si tuviera una familia No me lo diría Ella ahorrándose de sus gustos Vale, la casa del comercio es esto Es esta tremenda casa Gigantic Así que en principio En esta segunda plata Tiene que estar la tienda de armaduras Gigante Decirle que se apuesta Mira que guay Hacemos una tienda de cartas A pelear Comprar A ver Ah, compras paquetes de cartas Cágate por la pata abajo Que guay Para el momento no me interesa Así que Vale Pues supongo que no tardará mucho en entrar Si no está ya dentro del Del directo Ellie He visto mis nuevos labios Ahí está Mira la puñetera tienda Yo buscándola Yo pensé que tendrían tiendas No que estaría todo dentro De un complejo entero Gracias, Frida Comprar ¿Qué me vendes? No me vendes nada interesante En serio Joder, Frida La puta basura que tienes Esto mejorará, supongo ¿No? Más adelante Madre mía, qué desastre Vámonos Por favor, vámonos Yo muy bien Aquí estoy A ver si consigo avanzar un poco hoy En el jueguito Que lo he dicho antes Al inicio del directo Pero Amazon Amazon Prime Ha regalado con Twitch El juego de Nintendo De Minabo Así que Me gustaría jugarlo La verdad Porque me hace bastante gracia El título Y un juego que se llame Minabo Tengo que jugarlo en directo Así que Igual mañana Hacemos por cambiar un poquito El directo de Minabo Ya que el fin de no No va a haber nada Y ya está Sí Mucho chisme A ver cómo se lo cuentas Por favor Cuidado con la Con lo de la Manuela Que si no está Que te meto en el banquillo Unos minutos Cerda Que es una cerda Y ya está Pues vámonos Lo que no sé Es que estará haciendo Mau Que no están En el chat Tampoco En este aquí En mi habitación Supongo que estará En la suya Jugando al overwatch Y Willy diciendo que ya está casado Fantástico Pero si su marido Tiene mujer e hijos Oh mira Este ha subido de nivel Genial Eso Me gusta Este es verdad El mamado No me acordaba ya De ese Pero recuerdos Tenía yo De ese señor Increíble Qué memoria Tiene Para el chisme Que memoria Otras cosas No sé Pero para el chisme Desde luego Pshuuing Pshuuing Es demasiado bueno de ser verdad, normalmente es. Parece que estamos llorando. Es la verdad. Que teníamos las puñeteras plantas estas. Pero tampoco. Creo recordar yo que era tan complicado no acceder. Con el mamá de la universidad, oh my god, premio doble. Increíble. Es que es una detrás de otra. Que por cierto, que he leído yo una noticia hoy que la doctora Polo estaba ya retirada de la televisión. Que ya no hace más caso cerrado. Capítulo terminado. Qué triste. No me lo esperaba la verdad. Ah mira, hay goma de viento, fíjate. El otro sube de nivel, fantástico. Tiene que subir bastante. Así que procedamos a avanzar por aquí cuanto podamos. Vamos. Trigger. Tenemos Trigger. A ver. Saca el mamá, el mamá. Yo solo tendríamos nueve minutos, pero de una relación formal jamás. Es que triste. Qué pena. Ay. Me estoy apasionando por leer mangas, por cierto. Mirad lo que me estoy leyendo. Son mangas. Son mangas. Son mangas. De chicos. Que le gustan a chicos. No ves. Está muy chulo. la palabra de los niños. Ah, sí. Yo quiero el 2. Pero como no gano dinero con el canal. No puedo... No puedo comprarme cosas. Tienes que hacer una campaña publicitaria. Cabrón por su barrio en todo el país. Para que me siga la gente Para que sea un super canal Que esto no puede Siempre estamos los mismos A ver Vale Era hacia la derecha ¿Verdad? Directamente Si vas hacia la derecha ¿O no? Sí, es hacia la derecha Y ya está No tiene mucho sentido Llegó mi profe O sea, todos Son super cute Me encantan O sea, se llama el de leído Y ahí he empezado este Que es que he ido hoy A una tienda de cómics Y me he comprado Seis noveles Para ver qué tal Sí, efectivamente Esa es la idea Está chiquito Está chiquito Nerd está chiquito Es como muy inocente El pobre Para lo que se le viene encima Eso Pásatelo bien Y atiende en clase Para nada En ningún momento Deje usted El directo puesto Mientras está en clase ¿Cuál persona es responsable? Si es Pilar Profesor Que ponga el directo En clase Que lo vean todos Y me sigan Seguidme Que es gratis Hijos de puta Ramagrisos con C en el paso Podéis continuar Ok Fantástico Pues nada Bosque de sur Profundidad Bueno Guardamos la partida Primero Ya que hemos llegado Hasta aquí Ahora yo creo Joder macho Ahora Listo Bye bye Por cierto Necesito que me confirmes Que tal se ve en cámara Está muy alto Se me ve Se me ve bien Como yo no me puedo mirar Cuando estoy mirando En la otra pantalla No se como se me ve Y luego me da pereza A ver Verme en cámara También Cuando Cuando reviso El guardado Pues la verdad No se que tal se ve Pero bueno Es algo guapo Que es lo importante Aparte Mi belleza natural Tremendo Nueva zona O no También hay plantas De estas Vale Aquí igualmente Importante Sale el archibrujo Conejo Entonces Ojeta el cuidado Con eso Vale Digo Que no se me ve Raro Ni nada Vamos a avanzar Vamos a avanzar Esto es madera Vaya ¿Qué son estos bichos? Héroe Conejo Lo vamos a reventar Hostias No veas Aguanta Los cabrones Vale Entiendo que me darán Bastante experiencia Quiero entender O no O no Vaya Un ataque Es aceptable Me sirve Me sirve Un ataque 120 Hostia Le han dado 3000 puntos De experiencia Liana ha desbloqueado Una nueva runa Genial Vale Pues esto Bordeando Deberíamos llegar Al cofre Que hay aquí Broche de malaquita Es verdad No lo hemos equipado Aquí a esta gente Broche de dorado Con malaquita Parece poderoso Te da 100 puntos De vida De momento Me quedo así Y como siempre Una que me coma La plantita Y para abajo Vale Nueva zona Leña Leña mística Vaya Oh Vaya Dos golpecitos Vaya Ha muerto Realmente lo que quería Que invocara El archibrujo Pero va a ser que no Lo intentaremos La próxima vez Goth Estran No lo dice En el primero Desde luego No dice nada Ah Si Si Tiene un binder Puesto ¿Verdad? Puede ser En alguna de las escenas Quiero recordar Que llevo un binder Puesto Me suena Bajemos Entonces Para abajo Mira que hay más Maderita Venga va Anda Mira el archibrujo Conejo Ojito Con este Y esta No llega Verdad No llega Al archibrujo Vaya Vaya Me va a pegar Una hostia buena El archibrujo Ah bueno No me quita Tanto Puedo usar A Francesca Para curarme En el siguiente turno Y ya está Una ola restauradora Y ya está Ráfaga Ráfaga de zanahoria ¿Sabes? Es que se llama El ataque Pero no hay un tomo aparte Es decir Será en el tomo 2 Todo esto El primer tema Sí que se le ve Con un binder De eso Sí que me Sí que me di cuenta Pero no O sea No había asociado Que era un binder No me pregunto Todavía que tenía Algo aquí Pero no No le asocia Que fuese un binder Francesca Desbloqueado Una nueva runa Fantástico Vale Nueva zona Gran bosque sur Creo aquí Cada vez se puede liar Una más grande ¿Verdad? Es que Bueno Vamos Vamos Perry El hornito rinco Sí En el día de playa Pero yo no me he fijado A ver No realmente No se aprecia nada Es más como la marca De los pectorales Y ya está Pero si Yo quiero recordar Que lo he visto Como con una especie De binder En algún momento O sea Que no tiene sentido Que lleve un binder Y encima también La cirugía ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Ves? El día de la piscina No Mira ahí Lo miro Luego Vamos a seguir Con esto Lo primero que hago Es Claro En la segunda foto Donde es el día De la piscina Ahí no se ve nada Que es lo que aparece En el cómic O sea Eso tiene que ser La primera foto Tiene que ser Otra Fuera de O sea Que no se ve Vamos Coño No sé Me explico muy mal Y esto Es Un brazalete Que hace esto Por cierto Aumenta de forma mínima El alcance Del daño Otra vez Estamos con la misma mierda Entonces era La efectividad Ahora es El alcance No lo compré No entiendo Esos términos Sinceramente Vaya Aquí para ver Ojo Eh Archibrujo Ah no Estos no son Vale Entonces La idea ¿Cuál es? La idea Es la siguiente Cargarnos Al archibrujo Quiero entender Vaya Vamos a atacar Al hongo Asesino La verdad Me da bastante miedo Al puñetero hongo Para que nos vamos a engañar Un asesino Y Francesca Te un ataques Por si acaso Ya Vale A ver si me puede invocar A otro archibrujo Estaría bien El problema es que va a morir Pero bueno Al menos me he cargado a uno No está mal Tampoco Mucha experiencia O sea que No te creas tú Que merece mucho la pena Pero bueno Mientras estos puedan regular Un poco el nivel No está nada mal Uff Broche de perlas ¿Esto qué hace? Porque no es nada Lo que teníamos antes Un broche de ronado Con perlas Sientes su fuerza ¿Esto es fuerza? Pensaba que esto era Habilidad No entiendo nada Del ojo No entiendo nada No sé para qué sirven Estos valores Ok Tremendos labios Hay que metí en las plantas También te he de Ay Yerbas antivenena O sea que aquí hay enemigos Que envenenan Leña mística Ahora sí Puedo avanzar por el puente Y hemos recogido Todo lo que había que recoger Archibrujo conejo O un asesino O un asesino En defensa En esquiva Y supongo Que aquí Francesca Nos va a hacer Un favorcillo Y nos va a curar A todos ¿Verdad? Ah, sí, sí Sí que envenena Sí, sí Lo he visto Lo que viene a ser La No sé cómo se llama Exactamente Cuál es el término Correcto Pero bueno Sí Lo he visto Lo he visto Hace como una T invertida Vaya Archibrujo Esquiva Y escudo A mí me ha metido 77 puntos de daño No me lo puedo creer Defensa Contraataque burlón Defensa Esquiva Y escudo Necesito que invoques Otro archibrujo Si en esta no lo invoca Me lo cargo A tomar por el culo Abrazo solo A tomar por el culo Bueno Adiós Muy buenas Arreglado A ver 270 puntos de experiencia Está bastante bien La verdad Para poder subir de nivel No es Son 40 puntos Son 270 puntos De experiencia Sabes Así que oye Se agradece Aquí tendrá que haber algo Efectivamente Cota mágica Me encanta este objeto Tenemos aquí el punto guardado Ostras Tres jinetes oso Invocadme ¿Ninguno de los tres Me ha invocado? No me lo puedo creer Vale Pues tú vas a defender Tú vas a defender Tú vas a defender Tú vas a atacar a este Tú vas a atacar al segundo Tú vas a atacar al tercero No invoca No invoca A los archimagos Qué raro Vale Vale Ahora sí Y el resto Te metió 178 puntos Antes le hacía 50 Y eso es de momento Sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Sí De hecho te lo pone Que esto es Entre el 1 y el Sí Son los episodios 1 al 55 Vale Pues tenemos El cofre Guardamos Y ya con esto Podemos Salir al mundo Vamos Dar un poquito De cositas Y Tampoco creo Que estemos Mucho más Que al final Ahora como estoy También trabajando Ahora mismo En la oficina Pues Cuesta un poquito A ver Que azul todo ¿No? A ver Este de Cabo Mielgo Ahí hay un señor Vestido verde Tiene pinta Que se va a venir Con nosotros Sospechoso Vale Vamos Primero La posada Que ya Descansamos Guardamos Bien Y hacemos Todo lo necesario Quedarse Lo veis Que no te cobran Por quedarte En las posadas En este juego La verdad que Un poco raro No lo vamos a negar Que en un JRPG No te cobran Por dormir En una posada Pero ya Bienvenido Sea Corales Perfumes Cuadros Tallas Esto tendré que ver Exactamente Como coño Funcione Porque seguramente Con esto Podrán sacar Un montón De dinero Tarde o temprano La primera Casita Usted Ya veo Ya veo Así es como Los crías Perfecto Van a crecer Bien fuertes ¿Qué dices? ¿Tú también quieres saberlo? ¿Por qué no te llevas Este libro? Y ahora Estoy creando Mi propio método Vale Libro viejo Capítulo 5 Vale Aquí tenemos La tienda de pociones Activamente Vamos a comprar Alguna cosilla Y de estas No 11 No Gracias Con 4 Yo creo Podemos ir bien Madre mía Pues nada Haré como Hardstopper Pero primero Las versiones digitales Y luego Me acabaré comprando Los libros Que salgan Son En stacks De 6 O sea Que podría llevar 18 De estas Vale Genial Usted ¿Verdad? Usted Tiene que ver Tiene que ver Con nosotros Sí o sí No hay otra Oh no Es barroco También Este señor Sí, sí Definitivamente es Gay El pastole Entre que tiene El pelo De colorado Blanco Total Por una crisis Gay Existencial Que los Que no saben Azotacos En terraparse El pelo Y ponen Eso Blanco Increíble Y también Es flamenco Nos está llamando Bombón Este señor Creo que Sí, sí Nos está ligando Nos está diciendo ¿Qué te va? ¿Qué buscas? Hostia Que sabe ¿Quién soy? Ojo Soy algún Grindr Pues no lo sé La verdad Un homosexual Vestido de verde Fosforito Si se llama Mea culpa Scusi Porque se llama Pastol No Pastole ¿Quieres Game? Eso es increíble ¿Dónde está tu rifle? ¿Dónde está tu rifle? A ver Atención Pastole Por favor Dame una contestación A Noah ¿Dónde está tu rifle? ¿Dónde está tu rifle? Oh Perish The disgusting thought Like I'd allow The stink Of gunpowder On ¿Entonces Usas A crossbow O a knife Maybe That's A nah To crossbows Way too heavy And they Chave My back You might Catch me Using a knife Ok How Then Con la mirada A trampas Es raro este señor Increíble Increíble Y se fue Ah vale No que bueno Hombre Hombre A mí Si también Me persiguiese Un Un señor Vestido De verde Fosforito La verdad Llámenme loco Igual no estaré Por lo labor Style Oh My clothes Aren't they fab They turn all the heads Good for luring game too I have absolutely sashayed a boar into a bear trap Impressive Your take away here Should be That A Pastol's traps Are astonishingly unique And B With those traps Pastol hooks A lot of meat Yo creo Es que Todo lo que habla Pastol Son dobles sentidos En inglés ¿Verdad? Hook up A lot of meat Sound like Someone you'd find Te do la bienvenida A nuestras filas Venga va Welcome to the ranks That's mine Noah One squeezy I assume I'm pointed in the general direction of your castle I'll Ready or not Minions Pastol's are coming Genial Pues ya tenemos a Pastol Hay que buscar a una chica que esté leyendo por el centro en la parte baja ¿Qué coño es en la parte centro? No lo entiendo Ah, tú Oh my What an incredible story Hmm? Huh I'm so sorry I got completely wrapped up in my reading Why does this happen every time I pick up a book? I guess I just get so enraptured whenever I get the chance to take a literary journey around the world Vale But why am I telling you this? No, no I'm the one who should apologize for interrupting you I'm actually seeking new comrades The Alliance The Alliance Raising your swords in desperate battle against the vile machinations of the Empire Oh, what an epic tale that will be Alas ¿Esta es una bibliófila o una escritora loca? Yo creo que es del Sí ¿Puedes considerar una biblioteca? ¿Era daría a tus soldados y a tus pueblos de la ciudad una trova de historias para leer? Estoy seguro de que es así Sí ¿Qué maravilloso sería tener una biblioteca en tu sitio? Oh, um ¿Por qué mismo he gastado mucho de mi tiempo reciente en estudios? ¡Guau! Deberías ser una verdadera biblioteca Sí Bueno Un amuleto de la suerte que perdí Vale, vamos a por el amuleto Se vengo de allí Vale, perfecto Pues vamos en el bosque Conseguimos el 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 amuleto Y En cuanto tengamos la misión lista Lo podemos dejar por aquí Yo creo va a ser lo mejor de estas horas Además estoy hoy súper cansado Hemos tenido un día Súper largo Se me ha hecho eterno el trabajo Yo no sé qué pasa Estamos con Muy poco personal Y yo que encima estoy de idiomas Me tienen que quitar para ponerme en la cola de inglés en el trabajo Entonces Mi cola la tiene que cubrir otra persona O sea, es una cosa increíble No sé cómo explicarlo, la verdad O sea, básicamente O sea, básicamente Menos mal que hay otra gente que habla euskera Y puede atender A los clientes Que si no No sé a quién pondrían Atender a la cola de inglés La persona que quedaba Se ha puesto enfermo O sea Redondo Y encima con los nuevos protocolos Pues Nos joden más la existencia ¿Vale? Es esto exactamente lo que estamos buscando Así que Vamos a meter un auto Lo primero A ver qué tal sale esto Vale No ha sido definitivamente Muy buena idea Pero bueno Y lente Rooney que voy a tener que meter Una a la restauradora No sé No sé cómo va a salir esto Vale Si haces ataque Me parece bien Con eso podemos aguantar Sin problema Oh no Se ha muerto Se ha muerto Este es verdad Menos mal que hemos abierto el cofre También reviven Ojo Se reviven entre ellos Vale Uno menos Y ya está O va a ser una buena cantidad De experiencia Vale Doscientos Vale Al menos suben Ok Yugo desbloquea Una nueva runa Fantástico Perfecto Pensaba que me iba a costar Un poquito más La verdad Pero bueno Lo tenemos Entonces Señores y señores Lo tenemos Lo tenemos Voy a guardar Por si hay que se explota el juego Me muero de camino O a saber Qué polladas Así que vámonos Let's go Como diría Mario Let's go A ver No he visto el mapa De esta zona Ostras Súper grande De esto Vaya Vaya Espero que tengamos TPS Porque si no Me acabará Bastante Sobre todo Si tengo que atravesar Toda esa zona Otra vez Aquí estás Hello bitch Si Lo tengo Increíble Soy un máquina Titán Leyenda Recordad que todo Queda subido en Youtube Todas las series Todos los juegos Que O sea Algunos Que hemos hecho Alguna gilipollas Y tal Todas las series Quedan resubidas en Youtube Así que Suscribiros Compartid el canal Darle a like A gente de Youtube A gente de Twitch No podéis Pero eso Te doy la bienvenida A nuestras filas Gracias Mariette Está contenta Que maja Ratón de biblioteca Maravilloso Pues ya está De momento Hemos hecho Más o menos Todo lo que quería hacer Vamos Bastante bien Voy a curarme Guardamos la partida Y lo dejamos por aquí Así que Yo por mi parte Lo dejamos por aquí Así que Muchas gracias a todos Poder visitar este maravilloso Directo Gente de Youtube Y nos vemos El próximo día Así que Adios Chao Y nos vemos